Ferrol ahora es una ciudad de unos 70.000 habitantes, si bien tras la construcción durante el siglo XVIII de sus históricos astilleros y arsenal militar llegó a convertirse en la localidad gallega más poblada. Ferrol es toda una sorpresa para el viajero. Desde nuestras maravillosas playas, paraíso del surf, hasta el patrimonio único del Ferrol de la Ilustración, que aspira a ser patrimonio de la humanidad, pasando por la mejor Semana Santa de Galicia, declarada de interés turístico internacional. La ruta del modernismo o la divertida en Ferrol no olvidamos a nuestros primeros visitantes, los peregrinos del norte de Europa y de las Islas Británicas que en la Edad Media llegaban por mar al puerto de Ferrol para realizar el camino inglés a Santiago de Compostela. En nuestros días son 120 kilómetros de espiritualidad y aventura, transitados por gentes de todas las nacionalidades. Si deseas realizar la ruta jacobea te animamos a que pruebes el camino inglés descubriendo Ferrol. Ahora Ferrol es una pequeña ciudad que está sacando a la luz sus atractivos turísticos, lo que pasa por la recuperación de su patrimonio histórico y cultural. Y también en los últimos tiempos se ha convertido en uno de los puertos donde cada año recalan los ya habituales cruceros llenos de turistas, lo que propicia que esta población mantenga su larga tradición naval en el mapa turístico de Galicia. Gracias por ver el vídeo como mientras nació en lao festival. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video